Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos dando inicio a nuestro curso de base de datos con PostgreSQL que sigues a través de www.videoguiontutoriales.net Muy bien Cibernauta, entonces en este curso vamos a tratar de practicar bastante con esta base de datos de código abierto que en cierta forma se podría decir que tiene más seguridad que la misma base de datos MySQL y lo más importante es que es la base de datos que vamos a estar utilizando en nuestro curso de programación multicapas con .net, entonces es necesario que sepas la parte administrativa y en este curso lo vamos a realizar obviamente para que puedas tomar el curso de programación multicapas con .net tienes que haber pasado por este curso previo, te va a servir como una base, entonces a los colegas en estos momentos que están siguiendo las suscripciones completas, ok, les hago llegar este curso como la base de lo que va a ser ese mismo curso también en desarrollo y en proyecto que es el curso de programación multicapas Bien, podemos decir que PostgreSQL se ha consolidado cuando tuve la oportunidad de aprenderlo estaba recién salido la versión 8, ya estamos en la versión 9.4 o 9.5, ok, beta han salido muchas versiones desde ese momento, mejoras, más que todo desde el 2009 hasta esta fecha y entre ellas podemos hacer notar que es una base de datos que maneja funciones, maneja triggers maneja el concepto de dominios parecido al que tiene Firebird para no repetir los campos sino campos estándares y también lo vamos a utilizar con procedimientos almacenados entonces es una base de datos muy importante y muy interesante para analizar además de que es de código abierto y multiplataforma bien, lo primero que hay que hacer es ir al sitio web a descargar la última versión aquí tenemos el sitio web www.postgreSQL.org y le puedes dar aquí directamente en download o acá en download esto te va a llevar a las diferentes plataformas en las cuales puedes instalar aquí tienes la de windows que la tengo ya como visitada el instalador gráfico aquí te dice que puedes utilizar un instalador gráfico junto con la interfaz pgadmin3 que es una herramienta gráfica para la administración y el desarrollo de las bases de datos el stack builder es algo que vamos a pasar por alto porque el stack builder es algo parecido a un php myadmin pero sería aquí en este caso como un postgre php algo así ¿no? entonces esto si lo vamos a pasar por alto ya que vamos a trabajar con .net acá entonces para descargar la versión gráfica gráfica nos vamos a el download de la empresa enterprise db de la web enterprise db y aquí vamos a ver mira nota que aquí salen varias versiones como te dije la versión 9.4 es una de las últimas está la beta 9.5 y está la versión 9.3 que esta es con la que comúnmente estoy familiarizado y la que vamos a utilizar en el curso una de las más recientes está familiarizado con la 9.0 pero ya no hay soporte para ella entonces vamos a trabajar con la 9.3 todo lo que comencemos a analizar acá debería estar en compatibilidad con las versiones que están saliendo hasta los momentos 9.4 .5 y 9.5 .0 beta 1 yo voy a descargarme la versión winx8632 porque sé que algunos colegas todavía tienen plataforma de 32 bits windows de 32 bits entonces puedes descargar la versión winx8632 los colegas que lo deseen pueden descargar la versión de 64 bits ok entonces no hay ningún problema le puedes dar acá y él te va a llevar a la zona donde él te permite descargar si te das cuenta 9.3.10 guión 1 windows ex ok yo voy a parar acá la descarga son 53 megas aproximadamente 52.6 pero ya yo lo he descargado aquí y me he creado una carpetica que se llama curso espacio postgreSQL aquí lo tengo entonces entonces vamos a irnos a la instalación propiamente dicha para ir ganando tiempo le damos doble clic y entonces nos dice que si desea permitir que el programa realice cambios en el equipo le decimos que sí para proceder a la instalación ahí vemos el logotipo de postgre y comienza la instalación propiamente dicha ahí está haciendo unas reparaciones que tienen que ver con el Visual Studio 2010 que tengo instalado porque él utiliza una biblioteca de Visual C++ ok entonces nos dice instalar postgreSQL bienvenido a la instalación de postgreSQL aquí está el directorio de la instalación este es el que vamos a dejar por defecto archivo de programa postgreSQL 9.3 le damos siguiente y este es el directorio de datos donde se van a almacenar las bases de datos luego viene la parte de la contraseña para el superusuario de la base de datos postgre nota que aquí cibernauta si tienes algunas versiones previas instaladas de postgreSQL si tienes una versión previa le tienes que suministrar la misma clave ok ahora si no tienes una versión previa como en este caso estamos trabajando desde cero podemos entonces colocarle nuestra clave en este caso yo le voy a colocar q12345 q12345 q minúscula le digo siguiente y el me dice que seleccione el puerto en este caso el puerto es el 5433 puerto por defecto le doy siguiente y la configuración regional ok entonces yo voy a escoger aquí español de España spanish spain le damos siguiente entonces me dice el programa está listo para iniciar la instalación de postgreSQL en su ordenador le damos siguiente esperamos que el cree allí lo necesario para instalar e iniciar el servicio de postgreSQL entonces en este primer video lo que hicimos fue recapitular simplemente la finalidad con la cual estamos dictando este curso para servir como base de un curso posterior que vamos a ver de multicapas utilizando postgreSQL con .NET y bueno va a servir como soporte para ello a la vez vimos como descargarlo de la página web como instalarlo un proceso bastante sencillo acá lo va a tardar un poquito mientras inicia el cluster de los datos e incluso inicia el servicio y bueno vamos a trabajar con el pgadmin3 que es nuestra interfaz gráfica que nos va a permitir sacarle el mayor provecho a este manejador de base de datos que se ha mantenido por varios años en el mercado y es un servicio de base de datos de código abierto y comienza a crear el desinstalador y aquí está lo que te decía sobre el stack builder que puede ser usado para descargar e instalar herramientas adicionales no le vamos a decir que lo instale por los momentos no lo necesitamos déjame analizar un poco esto porque en verdad hay muy poca documentación sobre postgreSQL a no ser que sea aquí deberíamos tener allí vimos al pgadmin pero aquí está postgreSQL y aquí lo tenemos pgadmin muy bien como te comentaba hay muy poca documentación al respecto y la mejor documentación que puedes encontrar es la documentación o de un libro en inglés de verdad son muy pocos los cursos que podrás encontrar por allí en español de base de datos con postgreSQL hace unos años unos amigos peruanos sacaron unos libros una literatura cuando estábamos trabajando con php y postgreSQL en el 2007 aproximadamente estaba trabajando en un proyecto particular en la petrolera de mi país pero ya desde ese momento no volvieron a actualizar la información pero a uno le quedó la experiencia en este caso como te dije puedes bajar acá la documentación técnica acerca de y ver algunos libros no una lista de libros que si los hay pero siempre en inglés ok es bastante difícil encontrar aquí está uno en francés otro en alemán pero bueno buscando ese encuentro ok además creo que hay una postgreSQL S déjame ver aquí déjame buscar aquí a ver si es esta es correcto entonces aquí tenemos una documentación ok mira ven esto es algo bastante importante que estén pasando la versión PDF a español la comunidad de PostgreSQL esto me lo habían comentado pero no lo había revisado muy bien entonces vamos a pasar aquí al pgadmin que es con el que vamos a trabajar en los próximos videos entonces aquí tiene la interfaz gráfica con la que vamos a familiarizarnos poco a poco a medida que vayamos realizando nuestro curso por los momentos Cibernauta te mando un abrazo y nos veremos en el video número 2 de esta serie hasta entonces Música 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 Gracias por ver el video.